Estuvimos en Rosario, Escuinapa, estuvimos en Mazatrán, en la zona de la presa Picacho y estuvimos en San Ignacio también en esta primera etapa. Tuvimos que parar por el tema de la veda electoral, por el asunto de la revocación de mandatos. Sin embargo, la radiografía que encontramos y que ya teníamos hasta cierto punto analizado es el tema de la inspección y vigilancia, la reconstrucción de las zonas afectadas por los dos fenómenos meteorológicos del año pasado y también el tema de ordenamiento pesquero. Hay cosas interesantes con el tema del repoblamiento también, la presa, por eso estamos a la par de visitar a los ribereños, estamos visitando también a la gente de las presas de Sinaloa. El 25 de marzo tenemos una nueva reunión de la comisión porque la veda cierra el 10 de abril.